Bien, Miquel, vamos con el segundo tema y luego conversamos un poquito de vestigia y de cómo habéis preparado la actuación de esta noche y todas esas cosas. Fijo, fijo. Bueno, este tema que vamos a hacer ahora se llama lobotomía y habla de, bueno, de eso, de una operación que hacen a los locos. Ahí va. Fijo, fijo. 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 Fijo, fijo.